Introducción El presente módulo tiene como finalidad asegurarse que usted posea las competencias propias de los fundamentos de las ciencias físicas para aplicar los mismos de manera exitosa en módulos posteriores. Nos ocuparemos sin entrar en muchos detalles, analizando, sólo los principios básicos y sus implicaciones, pues el aspirante aprenderá aplicaciones específicas en cursos más avanzados. Así, este módulo presenta los contenidos que se consideran fundamentales y que constituyen la base para cursar con éxito un primer curso de física a nivel superior. El módulo consta de cuatro unidades de aprendizaje. En la primera se implementa la capacidad relacionada al manejo de los sistemas de unidades. Primero conceptualizaremos a las cantidades físicas y su clasificación. Luego se tratarán las unidades de medida y estableceremos los sistemas de unidades que utilizaremos. Por último, aplicaremos los conocimientos adquiridos en la conversión de unidades de medida en otras. En la segunda unidad nos referimos a las competencias relacionadas al manejo de las cantidades físicas vectoriales. Primero aprenderemos la diferencia entre las cantidades físicas escalares y las vectoriales. Enseguida nos centraremos en la suma, por diversas técnicas, de cantidades vectoriales, resaltando siempre su diferencia con las magnitudes escalares. La tercera unidad revisará las competencias acerca de los fundamentos térmicos tales como la energía, calor y temperatura. Iniciaremos con la explicación del concepto de temperatura. A continuación trataremos a la energía y sus formas y su relación con la temperatura. Posteriormente, nos ocuparemos de la medición de la temperatura, escalas e instrumentos. En la cuarta unidad se examinarán las competencias relacionadas a los estados de agregación de la materia y las propiedades de la misma. Iniciaremos con conceptos básicos como materia, masa y peso. Luego clasificaremos a la materia. Enseguida trataremos los estados de agregación de la materia y los procesos de transformación de un estado a otro denominado cambio de fase. Finalmente, consideraremos algunas propiedades físicas fundamentales de la materia, desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Objetivo general del módulo. Al finalizar este módulo, el estudiante será competente para aplicar las técnicas básicas de la física que le permitirán explicar fenómenos físicos y resolver problemas concernientes a los mismos. Área de competencias Aplicar los principios básicos de la física general Subcompetencias Operar las magnitudes físicas en diferentes unidades de medida Sumar magnitudes vectoriales en forma gráfica y analítica Explicar los términos temperatura, energía y calor y diferenciarlos entre sí Utilizar diferentes escalas de temperatura para expresar la temperatura de un sistema Comprender las propiedades de la materia para explicar el comportamiento de ésta en sus diferentes fases Esquema general del módulo Módulo aplicación de principios básicos de física general Unidad 1 aplica sistemas de magnitudes y unidades físicas para cuantificar diferentes fenómenos físicos Tema 1 magnitudes físicas Tema 2 unidades de medida Tema 3 sistemas de unidades Tema 4 conversión de unidades Unidad 2 realiza operaciones con vectores para su aplicación en diversos tópicos de la ciencia Tema 1 magnitudes escalares y vectoriales Tema 2 representación gráfica de un vector Tema 3 suma de vectores en forma gráfica Tema 4 suma de vectores por componentes rectangulares Unidad 3 cuantifica la temperatura de un sistema en diferentes escalas para su utilización en diversas ramas de la ciencia Tema 1 temperatura, calor y energía Tema 2 medición de la temperatura Unidad 4 identifica propiedades y estados de la materia para su posterior estudio en las diferentes ramas de la física Tema 1 la materia más el peso Tema 2 clasificación de la materia Tema 3 estados de la materia Tema 4 cambios de estado Tema 5 propiedades de la materia Tema 5 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 Gracias por ver el video.